Tengo un amigo nuevo Yo misma lo busqué Si Yo misma lo tengo Si mira amigo mío Los amigos son amigos Para siempre, para siempre Espéreme, dejé barro aquí Lo que había Ahora sí ¿Qué pasó? ¿Qué me decías? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como siquiera la espero, ¿no? Digo yo Tonto No me dejan tener amigos Mi papá Que tristeza F en el chat, por favor, sabandija Pues eso No me dejan tener amigos Hasta el milicín amigo O sea, biru barba Gracias.